Alemania ha comenzado a construir las casas del futuro. Y es que comenzó la construcción de la primera vivienda a partir de una impresora 3D, ubicada en la localidad de Becum en el estado federado de Renania del Norte, Westfalia, según informaron hoy las autoridades locales. La impresión de construcciones hace referencia a varias tecnologías que utilizan la impresión 3D como forma de construir edificios. Las ventajas potenciales de este proceso incluyen una construcción más rápida, costes de trabajo más bajos y la producción de menos residuos. El Ministerio de Obras Públicas Regional, que financia la iniciativa con 200.000 euros, argumenta que la impresora se puede utilizar de forma flexible y más rápida que los métodos de construcción convencionales, ya que no es necesario colocar piedra sobre piedra. De hecho, el dispositivo puede edificar un metro cuadrado en tan solo 5 minutos. Estamos orgullosos de que la primera casa en ser impresa en 3D se esté construyendo en nuestro estado federal, declaró Ines Charrenbach, Ministra Regional de Construcción. Esto convierte a Renania del Norte, Westfalia, en pionera de Alemania, comentó. ¡Gracias!